Bomberman está por acá, vamos a buscar a Bomberman. ¿Dónde? ¿Dónde se los escogió Bomberman? Este es Bomberman. Bomberman es un muñequito que va poniendo bombitas y hay otro muñequito ahí, entonces tiene que eliminar todos los muñequitos. Este es un juequito muy bueno, es muy gustador. Ahí perdió una vida. Los videojuegos que se venden acá se llaman Polystation, todos son Polystation. Vienen con estilo a los Playstations. Por ejemplo este es el último estilo que salió. Es imitación al Playstation 3. Esto es como de 1991, 1992 aproximadamente. Todos estos jueguitos son como de ese tiempo, de 1991. O sea que son de 20 y pico de años más o menos. El videojuego se va para la casa creativa de 25.000 para que tengamos tiempo de recreación y pausas activas reales. Es muy normal que pasen por acá la gente y digan, ¡Ay, mirá ese muñequito lo jugué yo cuando era un niño! Yo fui el primero en tener una NES en mi barrio. Mi papá solo me compró esta consola, o sea, consolas 8 bits. Yo quise un Playstation por allá en el 97, 98. Nunca tuve así Nintendo ni nada, ni Family. Lo único que tuve fue un 2600. Yo jugaba en la casa de amigos y de parceros y de todo eso. Y el Family, el Family genial porque traía muchos juegos, lo mismo el 2600, que no necesitaba ni películas ni nada, sino que eran ya incorporados. Yo creo que soy muy bueno en las cámaras, haciendo switches, con los botones del mouse, porque creo que me entrené mucho en la juventud. Mucho, mucho, aunque la gente que creía que yo estaba jugando, estaba aprendiendo a manejar botones y estar relacionado con pantallas. Polio Station, bueno, no sé esa tecnología que será, pero es como un jueguito más sencillo, porque los juegos vienen a ser los muñequitos, son como menos reales. Los de los Playstations son más reales. Adentro vienen con la consolita, vienen con la pistolita, vienen con el adaptador para la luz, el adaptador para el televisor y los controles. Trae dos controles. Los videojuegos gustan mucho, porque a pesar de que este videojuego hace tanto tiempo que está en el mercado, todavía tiene mucha salida. A pesar de que han salido otros videojuegos más avanzados. Ahí cambia solamente el estilo, porque los juegos van a ser los mismos. Por ejemplo, acá tenemos los juegos que trae. Aquí traen unos juegos que vienen incorporados en el aparato. Si usted quiere otro juego diferente, le puede comprar estas peliculitas. Esto viene a ser como un cassette. La gente le dice galletitas, como una galleta, pero es un cassette que se le incrusta al aparatico. Que hay veces como que se ensucie, entonces sí hay que soplarla para que ya pueda funcionar. Aquí viene con seis jueguitos. Seis jueguitos diferentes que usted le puede colocar al aparato, que de pronto pueden venir diferentes a los que trae el aparato incluido. Pues ya, personas adultas, y lo compramos y dicen ¡Ah, es que ese jueguito es muy bacano! Y se lo llevan. Mario me lo rescataba varias veces. Siempre quise ser de esos locos que rompen los récords. Pues que me rescate Mario en 40 segundos, pero no, nunca fui capaz. Fracacé. Pero sí jugaba 24 horas con vainas pausadas. Por ahí tres o cuatro días sin que nadie me lo tocara, por favor. Rescaté todos los juegos que jugué, todos los rescaté, todos, 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 todos. Nadie tenía Sega, nadie tenía... Entonces solo tenía una película, entonces tampoco por ahí prospero, muchas cosas. Bueno, solo tuve Sonic, entonces con Sonic ya ni la pasé yo creo. Llega hasta el mundo del agua, dificilísimo y chao.